Las profecías Las profecías se están cumpliendo Esto lo escrito pronto vendrá Todo lo escrito en su palabra Punto por punto se cumplirá El fin del mundo se está acercando Y todo el mundo lamentará Ya que Cristo está llegando Ya los cristianos pronto se irán Hay muchas festes en todo el mundo Y todo el mundo sufriendo está Con este virus que está matado Y a mucha gente se llevo ya Música Coronavirus dice la gente Coronavirus aquí y allá Música Pero no quieren arrepentirse Música En todo el mundo se oye vivir Música Hay muchos hijos que están llorando Música Porque sus padres se han muerto ya Música 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 Y la trompeta pronto se oirá Música Tarde o temprano Música 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 Gracias.